¿Cómo van a pasar la fiesta de fin de año? y el inicio del ciclo lectivo a donde se adelanta para el mes de febrero y esto es grave, nosotros vamos a esperar un poco que pase la fiesta y luego veremos qué planes vamos a seguir adelante por cuanto no se avizora absolutamente nada positivamente para nuestro sector como son los trabajadores. Bien, ¿no hay asistencia del gobierno tanto en lo económico por ahí para esta fiesta? ¿No han recibido alguna ayuda a eso? Nunca el gobierno ha ayudado a nuestra industria. El gobierno yo veo que en otros sectores le lleva el bolso navideño, les entrega subsidios, hablemos de otras industrias, pero en la construcción nunca nuestros trabajadores tienen ese privilegio. que a pesar que somos un sector muy castigado, hoy por hoy, por ejemplo, los empresarios tuvieron que parar por cuanto no cobraban las certificaciones necesarias para darle continuidad a la fuerza.